Música 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 Baila, baila como el pingüino baila 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 Vengándonos a bailar, es algo sensacional Vengándonos a bailar, es algo sensacional Es un baile elegante y bienvenido Es un baile del pingüino que se baila así Baila, baila como el pingüino baila Baila, baila como el pingüino baila Me quedo, me lo doy Música Música La tablita Música Continuamos